¡Arriba Bogotá! ¡Los Barramanos! ¡Bogotá! Mi ciudad, yo te quiero, de verdad ¡Bogotá! ¡Bogotá! ¡La mejor ciudad! ¡Hala mi chino, me voy para Bogotá! ¡Qué lindas chicas caminan por la ciudad! Bogotanita linda, te quiero besar Tú eres la más hermosa flor de Colombia Tu cielo azul y tus montañas viviré Y con mis manos las estrellas tocaré ¡Qué bellos parques, grandes avenidas! ¡Qué majestuosa, hermosa, si es mi capital! Tengo que pasear a la Candelaria Y luego subir a Montserrat Fútbol quiero ver, en el campín Quiero conocer a Guadalupe Y somos de grandes...